Dignidad, amistad y nobleza, es el lema que enmarca nuestro escudo y que representa a toda nuestra gente. Ser embajador de este municipio ha sido un privilegio que me permitió conocer y valorar nuestra cultura. Al visitarnos conocerás el proceso artesanal de la escuela boltera, la alcalería rústica de los robes, el peregrinaje a la Sagrada Familia y su deliciosa gastronomía como los tacos y el pollo dorado, así como nuestro museo Tlatel, guardián de tesoros imbalvables. Por ello, estoy contentida de que Jesús María es la mejor opción para conocer y enamorarse de los otros pecaminos.